Hace aproximadamente dos días estuve de visita en el DF y en la noche fuimos a un bar en donde se acercaron varias personas a pedir limosna en peculiar o a pedir ayudas pero entre ellas estuvo muy chido porque se acercó una persona ya mayor, un anciano el cual me dijo que si me ilustraba los tenis en peculiar porque no... de hecho le dije no, no tengo zapatos, estoy acostumbrado a que se te acerquen y te pidan lo de los zapatos pero no, dijo te voy a ilustrar de los tenis y te van a quedar muy bien yo le dije que no al inicio pero me convencieron de que si le diera esa chambita entonces pues el chavo, bueno el señor, es un señor ya grande, yo lo calculo unos 65 años por ahí no sé, pero súper trabajador, súper trabajador, empezó a ilustrarme los tenis y no sé, eso me hizo recordar un tema en la mente que siempre he tenido y siempre me pasa en particular cuando veo tanto a gente ya mayor trabajando así buscándole esa chambita, este señor peculiar, la verdad, muy muy trabajador pero pues eran fácil las 11 de la noche, las 12 de la noche más o menos y me da a pensar en este tema, siempre que veo un señor trabajando a ese nivel siento que de alguna manera hemos fallado como sociedad al hecho de no poderles asegurar a las personas mayores un trabajo, digamos un descanso o sea, el hecho de que ya no sé cuál sería la vida de ese señor si la desperdició o si lo que sea pero siento que la verdad hay un compromiso como que social en el cual estamos fallando con estas personas el hecho de que no sé, no sé cómo es la sociedad en sí o cómo debería ser una sociedad perfecta pero algo en lo que sí creo es que las personas mayores tienen como que mucha sabiduría tienen muchos años, tienen mucho que contar y no creo la verdad que deberían estar como que batallando por sobrevivir a esa edad todavía creo que como sociedad deberíamos hacer algo para que estas personas tuvieran una mejor calidad de vida ya en esos últimos años creo que el verselas el día a día al final de su vida no se me hace algo justo yo sé que fallamos en varias cosas, ¿no? pero ese tema peculiar siempre me da, me resuena bastante porque me siento inclusive muy apenado se me hace muy incómodo inclusive cuando tú estás joven, ¿no? puedes trabajar y tener como que una posición más privilegiada que alguien que la verdad lo necesita más en este caso, ¿no? o sea, alguien que la verdad en lugar de estar con dolencias o no sé, pues está ahí trabajando en lugar, bueno, está padre pues insisto, me encanta ver a la gente trabajadora me motiva mucho ver a alguien que pueda llegar a esa edad trabajando pero creo que la verdad es un gran fallo es un gran fallo tener a personas con tanta necesidad en su edad adulta y pues ya, en sí nada más quería compartir eso el día de hoy tal vez no sea un tema muy completo para muchas personas pero es un pensamiento que la verdad quería compartir con ustedes y que igual me gustaría que algunas personas pusieran ahí abajo en qué creen que fallamos o cuándo les da ese sentimiento que dices, ¿sabes qué? estamos mal como sociedad, ¿no? estamos fallando yo sé que en México va a haber sobra, ¿no? y van a poner muchas cosas de que, ah, ta, ta, ta digo, hay cosas bonitas en el país, hay cosas malas pero al menos a mí eso cada que veo una persona mayor trabajando arduamente y tratando de ganarse, perdón, el pan de manera tan complicada y que no les ayudemos o que no tengan una mejor calidad de vida ahí siento yo en peculiar que hemos fallado como sociedad y nada más quería pues dejar ese pensamiento el día de hoy y que ustedes me compartan igual cuándo creen ustedes que hemos fallado o por qué y qué podríamos hacer así que gracias por este video estaré subiendo más, ya saben, en contenido variado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima